En verdad, tener esta gran primicia, escúchenlo, amigas y amigos, escúchenlo. Muchísimas gracias. Escúchenlo. Muchísimas gracias. Con gusto el tema, Orgullosos de Niterú. País de tradiciones, historias, culturas, riquezas y paladares majestuosos que nunca creó para comer. Pero un luchador, eres la gente, tos y genioso, generoso, labrador y acogedor. En tu alma blanca, corre por tus venas, sangre roja que fortalece tu ser. Orgullosas tres regiones y santo bandera de todos. En el cielo, mar y tierra, flamean con resplano. Orgullosos, veinticuatro departamentos, decimos. Perú, país maravilloso. El turismo, tus costumbres, platos típicos sin igual. De tu tierra, tus productos, las a conocer. Tres regiones, como hermanos, a una sola voz. Perú, país maravilloso. Perú, de tu tierra, te hacemos barrancone, sierra y selva. Todos un solo corazón, desde nuestras entrañas. Gritamos sin cerrar. Arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, carajo. Todos unidos, orgullosos de mi Perú Todos unidos, orgullosos de mi Perú Todos unidos, orgullosos de mi Perú Orgullosos de tu mar, ríos, cataratas, lagos, nevados, bellezas y riquezas naturales País de tradiciones, historias, culturas, riquezas y paladares majestuosos Que el Inca creó para comer Perú, luchador, eres grande, impetuoso, ingenioso, generoso, labrador y acogedor En tu alma blanca, corre por tus venas, sangre roja que fortalece tu ser Orgullosa, tres regiones Y santo bandera, bicolor En tu cielo, mar y tierra, flamea con resplandor ¡Eso! Orgullosa, se canta, tachara, carolina y la llavecara ¡Aquí! ¡Perú! País maravilloso El turismo, tus costumbres, platos típicos sin igual De tu tierra, sus productos, das a conocer Perú, bendito, que hacemos barra, costa, sierra y selva Todos un solo corazón Desde nuestras entrañas, gritamos sin cesar ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Carajo! Todos unidos, orgullosos de mi Perú Todos unidos, orgullosos de mi Perú Todos unidos, orgullosos de mi Perú ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Perú! ¡Eres la bendición de Dios! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, 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 jala. Orgullosos de mi Perú, hoy y siempre. ¡A sí!